Con el inicio de la tercera ola del COVID-19 y como medio para acercar los servicios de salud a la población chelaca, el Hospital Nacional Daniela Cida Escarrión ha implementado Telesalud. Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, quédate a ver el siguiente video. ¿Qué es la telemedicina? En el Hospital Nacional Daniela Cida Escarrión hemos enfocado nuestros esfuerzos por continuar brindando atención a nuestros usuarios a través del eje de telesalud denominado telemedicina, el cual consta de los siguientes servicios. El servicio de telemonitoreo que consiste en el seguimiento o monitorización a distancia para los pacientes continuadores con enfermedades crónicas o que hayan sido dados de alta recientemente. Esto como medio de control de su estado de salud y que incluye la entrega de receta médica. Teleorientación, que brinda consejería o asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades. Puedes contactar por medio de la aplicación informática teleatienda o a través de los siguientes números de WhatsApp que aparecen a continuación. El servicio de teleinterconsulta está enfocado en brindar una consulta a distancia entre un profesional de la salud especialista del Hospital Carrión y un personal de salud de cualquier centro, puesto u hospital público del país por medio de las TIC. Lo cual contribuye a cortar las brechas de acceso a médicos especialistas cuando la distancia sea un factor crítico. Invitamos a todos los profesionales de la salud de todas las CIPRES del país a que nos soliciten este servicio por medio de nuestros canales de comunicación habilitados. Gracias a la Telesalud, el Hospital Nacional Daniela C. Escarrió seguirá garantizando la continuidad y el fortalecimiento de los servicios de salud para todos los usuarios de la región Callao y de todo el Perú.